suscriptores bienvenidos a un nuevo vídeo mi nombre es pepe sarabia y este es el canal que te ayuda a tomar buenas decisiones financieras muchos me han preguntado cómo emprender un negocio con éxito y si bien no existe una fórmula infalible si te puedo dar 5 importantes recomendaciones si estás pensando en abrir tu propio negocio vamos con ellas número 1 haz un inventario de ti mismo es decir un ejercicio de autoconocimiento como eres te gustan las ventas estás dispuesto a trabajar durante un tiempo sin obtener ganancias qué tal eres en la relación con los clientes has ya desarrollado ciertas habilidades de emprendedor bien vale la pena hacer este auto análisis antes de abrir tu propio negocio hay muchas personas que piensan en emprender o porque está de moda lo ven en otras personas o lo consideran una manera de poder salir a flote económicamente sin embargo si dejas de lado este punto del auto análisis puedes involucrarte en una actividad que realmente no te gusta y una de las principales claves para poder tener un negocio con éxito implica la pasión por esa actividad por muy rentable que suene abrir una zapatería si no te gusta ese tipo de negocio o no estás dispuesto a abrir en vacaciones en fines de semana en días festivos que es cuando más se vende pues lo más probable es que no lo atiendas con la pasión y suficiente dedicación que va a requerir ese negocio así que antes de plantearte qué negocio vas a poner realiza este pequeño ejercicio de auto análisis una herramienta que te puede ayudar se llama el análisis foda en internet podrás encontrar un sinfín de vídeos y tutoriales explicándote cómo se ocupa el análisis foda número 2 valida tu idea es decir pon a prueba esa idea de negocio que tienes tal vez de inicio suene bien pero pudiera ser que en la realidad no funcione como tú te lo imaginas muchas ocasiones se nos ocurren ideas interesantes o revolucionarias y desde nuestro punto de vista son el negocio perfecto sin embargo cuando lo llevamos al mercado a veces la respuesta no es la esperada y es peor cuando ya realizamos algún tipo de inversión identifica claramente a tu cliente haz un análisis de tus costos y realiza pruebas punto número 3 define tu modelo de negocios más importante que tener un plan de negocio está en definir un modelo del negocio es decir cómo vas a transformar tus ideas en dinero y para ello puedes ocupar una herramienta muy sencilla que se llama lienzo de modelo de negocios es un formato que puedes encontrar en internet donde a través de algunos módulos muy simples puedes definir con claridad tu propuesta de valor tu estructura de costos tus aliados estratégicos cómo vas a transformar las ideas en dinero y de esta forma tú puedes tener una idea muchísimo más clara de lo que implica llevar a cabo la idea que tienes para ese negocio además la metodología del lienzo de modelo de negocios te permite realizar evaluaciones testeos y demás para que puedas visualizar lo que podrías salir bien pero también lo que podrías salir mal cuando el negocio esté operando en la realidad y todo esto antes de realizar grandes inversiones así que muy recomendable elaborar tu modelo de negocio punto número 4 consigue un mentor y esto no significa necesariamente tener que pagar por recibir consejos consejos puedes hacerlo puedes acercarte a un asesor financiero a un asesor de negocios y pagar por alguna asesoría no está mal pero nos no tiene que ser forzosamente de esa manera el punto de conseguir un mentor tiene que ver con el hecho de que puedas recibir información de alguien que ya pasó por el camino que tú apenas vas a recorrer ya sea una persona cercana alguien que conoces o algún influencer o algún alguna figura que resalte dentro del ámbito en el cual tú te quieres desarrollar a través de observar a través de la lectura y demás tú puedes aprender de los que ya pasaron por ese camino para que tomes lo mejor de sus experiencias tanto positivas como negativas y las puedas aplicar a tu propio camino punto número 5 capacítate constantemente más allá de que pudieras ya tener ciertas habilidades conocimientos y demás jamás nos volvemos totalmente expertos en todas las áreas de nuestro negocio está a la mano youtube están a la mano libros conferencias cursos talleres mantente actualizado mantente cercano mantente al pendiente y siempre alimentando tu mente con nueva y mejor información sobre todo si vas a emprender en un negocio que tenga que ver con tecnología tienes que estar aún más actualizado todo el tiempo con las nuevas tendencias con las nuevas formas de hacer negocios con las nuevas maneras de vender por ejemplo en los años anteriores con la pandemia muchas personas no estaban preparadas para dar el brinco de un negocio análogo a un negocio digital y se quedaron fuera o sufrieron muchísimo por falta de preparación así que jamás dejes de aprender mantente en una capacitación constante suscriptores como les dije al principio desafortunadamente no hay una fórmula mágica e infalible que nos asegure llegar al éxito en un negocio siempre vamos a tener ese miedo y ese riesgo de ver si funciona o no funciona en la realidad cuando emprendemos algo sin embargo uno de los grandes valores de un emprendedor está en tomar acción en ir hacia adelante y realizar las cosas a pesar del miedo ahora bien ocupamos herramientas como el lienzo de modelo de negocios como un análisis foda para poder de alguna manera reducir el riesgo al momento de abrir nuestro negocio pero al final nada es infalible y aún así nos podemos equivocar sin embargo entre mejor preparados estemos para hacer un negocio aumentamos nuestras probabilidades de éxito no te tengas prepárate trabaja bien analiza ve llevándolo a la realidad y muévete toma acción lo más importante dentro de un emprendimiento es no mantenerse estático y avanzar constantemente a pesar de que tuviéramos alguna situación adversa soy pepe sarabia y este es el canal que te ayuda a tomar buenas decisiones financieras de este lado estará apareciendo el botón para que te suscribas al canal únete al grupo recuerda que subimos contenido todas las semanas y por acá te dejo otro vídeo que puede ser de tu interés nos vemos en el próximo vídeo